El gobierno electrónico es una política a nivel nacional aplicada también en otros países con mucho éxito que tiene como fin acercar a la ciudadanía, la ciudadanía acercar al Estado a través de las tecnologías de información reduciendo tiempos, costos, simplificando procesos y tratando de brindar un mejor servicio del Estado a la ciudadanía. Eso es lo fundamental en lo que sustenta el gobierno electrónico. ¿Qué instituciones ya cuentan con este sistema? Hay instituciones que han avanzado en este tema relativamente como Registros Públicos, SUNAT, OMPE por ejemplo tiene el voto electrónico, RENIEC que tiene ya lanzado el DNI electrónico, son instituciones que han saltado ya un tema de fortalecer su institución en base al gobierno electrónico. Lo que está todavía deficiente son los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Hay experiencias como por ejemplo el gobierno regional de Lambayeque y el Callao que han avanzado un poquito más en este tema. El gobierno regional de Cajamarca ha iniciado un proceso de la gestión anterior y con esta gestión estamos tratando de darle más fuerza y de más importancia porque va a simplificar mucho los servicios que brindamos, tanto de nuestros sectores de educación, salud, transportes y los demás sectores que conforman el gobierno regional. ¿Cuáles son los beneficios que nos va a brindar este sistema? El gobierno electrónico lo que va a ayudar a la ciudadanía es a poder acceder a servicios en horario por ejemplo las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de una página web, de un portal, poder tener servicios no necesariamente haciendo colas, asistiendo, sino de forma virtual. También ayuda en la cuestión de gestión a nivel interno que es lo primero que se debería hacer en donde debemos facilitar nuestros procesos como por ejemplo pago a proveedores, los servicios que le damos a nuestro propio personal. ¿Qué instituciones van a participar de este evento? Este evento es un seminario donde se busca dar a conocer a la población, a los funcionarios, tanto de gobiernos locales, instituciones públicas, invitado a ONGs, sobre esta política y de que tengan un plan operativo y un plan estratégico de implementar esta política de gobierno electrónico. Está viniendo a la exposición entidades importantes que avanzan en este tema como RENIE, SUNAT, registros públicos, Telefónica también va a ser una exposición y nosotros como gobierno regional que estamos organizando este evento también vamos a exponer los avances que tenemos en esta política en lo que va de nuestra gestión. Es así que invitamos también a todas las personas que les interese el tema, alumnos, personas técnicas que trabajan en tecnologías de información, personas que están trabajando la política de simplificación administrativa a participar de este evento el día 7 y 8, el 9 es un seminario donde la entrada es totalmente libre, se dan certificados a los participantes y puedan informarse sobre cómo implementar una política de gobierno electrónico en sus instituciones. En la página del gobierno regional está el banner de la publicidad y todas las inscripciones se están dando en la página de la ONGI, que es la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que a través de nuestra página lo pueden ubicar también. Ahí se inscriben y los esperamos el 7, el 8 de marzo en el evento para que después de la participación también se va a emitir certificados. Gracias.